Lupe Reyes Una mano Pues ya me siento tu hermano Con la guitarra de escudo Mientras le dejo un saludo A este pueblo mexicano Hoy librando sus antojos Lo vi a Lupe acercarse Y hasta le vi escaparse Sus lágrimas de los ojos Y aunque no soy Hombre flojo Quiero brindarle mis palmas En la mañana de calma Y esto es por decirle ahora Cuando un poeta viejo llora Derrama el agua del alma Y si es que está emocionado Sepa que también lo estoy En la mañana de hoy Con un verso improvisado A su refugio he llegado Bajo de este limpio cielo Le veo canas en el pelo Por eso le doy respeto Y le canto como un nieto Con cariño Para su abuelo Y quedará este recuerdo A lo largo del camino De un payador argentino Que se mancha el tranco lerdo Yo en las distancias Me pierdo Y eso el pueblo Lo comprende Sé que esta gente Lo entiende Y hoy que he venido de paso Pues le reitero un abrazo El payador Cristian Mendes Fuerte el aplauso para Cristian Mendes